Sandra Medina 999 nos hace una pregunta. Dice, ¿cuál es tu parte menos favorita del proceso de ventas? Qué buena pregunta. Uy, fíjate que me encanta vender. O sea, disfruto mucho interactuar con clientes, presentar las camisas. Más cuando es físico, más cuando se las muestres. Digo, mira, vela, pruébatela, toca la tela, siéntela. Pero lo que sí me causa mucho conflicto, Sergio, y de verdad a veces digo, ay, ¿cómo es la gente? Es que, por ejemplo, quedo contigo, ¿no? Sergio, mañana te veo y te llevo tres camisas. Me hiciste un pedido de tres camisas. Ah, mañana te veo a las tres. Entonces, yo tenía planeado mañana ir a Guadalajara a surtir o a no sé. Y digo, pero mañana voy a ver a Sergio. Entonces, voy a Guadalajara pasado mañana y mañana me dedico a entregar camisas aquí. Un ejemplo. Imagínate que estamos en Chapala y que tú eres de Chapala. Llega el día mañana y yo te digo, ah, Sergio, ¿qué onda? ¿Dónde te veo? Ah, acá no voy a poder y no sé qué. Eso, ay, qué bonita. Me quedo en un conflicto porque yo muevo todo mi día, muevo toda mi agenda para quedar bien con todos, para hacer todo lo que tengo que hacer. Y por una persona que no vea, pues ya desperdicié mi día. O sea, ya no, digo, ya a veces voy a Guadalajara a entregar a un cliente que me hizo un pedido de unas cuatro o tres camisas. Y nada más voy a eso y estoy allá y yo, ¿dónde te veo? Ah, no voy a poder, no he salido a trabajar. Y la chingada. Y pues el gasto de ida, yo estoy allá y todo. Eso es lo que me pesa y lo único que no me gusta de la venta. O sea, los clientes que te dicen que sí y luego no. O sea, te compro, quiero esta en esta talla y ya las llevas. Y al final de cuentas no se aparecen, no te contestan. Eso sí es como que algo incómodo, no sé, molesto. Pero ahí es más, todo me gusta, todo me gusta acá. Te entiendo perfectamente, güey. Si hay mucha gente mal quedada y como dices, te hacen perder primero el tiempo, que es lo más importante, y segundo, pues tu costo, que ya al final de cuentas ya lo hiciste. Y hay otra pregunta de Brands, y un bajo, Ale97, y dice, ¿has pensado en contactar influencers y patrocinadores prendas? Influencers sí, fíjate que pues es lo que está hablando contigo hace rato. Hasta ahorita lo único que he conseguido, porque tampoco me he movido mucho, es Aristóteles, que yo creo que es figura pública. Pero sí he tratado de buscar influencers, porque siento que son la onda. O sea, un influencer dice, ah, voy a ir a tal lado, voy a estar ahí a las tres. Y cabrón, llevo un montón de gente. O sea, son como un fenómeno interesante que tengo que aprovechar. Entonces, sí lo he pensado, no lo he hecho, me doy topes en la cabeza, pero ya lo voy a hacer. Ok. Ahí te van algunos consejos, bro, que de hecho, pues yo que estoy más enfocado en este mundo, sé cómo se mueve, y sé que hay influencers que a pesar de que tienen bastantes números, no te llevan gente, güey. Entonces, para que no caigas en ese error, que ya me ha pasado a mí también con mis productos, es una, enfócate en un influencer. El influencer marketing precisamente es para generar más ventas. Antes de darte los consejos, los beneficios que hay de contratar a un influencer es que uno, ya tiene la comunidad, ya tiene una familia que lo sigue y como dices, genera confianza. Y dos, si te llega a mencionar en sus historias o en donde sea, en la plataforma que decidan, esas personas que vayan a llegar contigo los leads, se les llama en marketing digital, esos leads va a ser casi el 100% de las personas que te van a comprar, porque ya tienen la confianza del influencer de la recomendación. Pero, para que se llegue todo a esto, a este proceso, una, te tienes que enfocar en un influencer que sea de moda, que empiece a subir contenido de moda, en este caso más específicamente de ropa, para que sea todavía mejor la inversión. Segundo, hay influencers que tienen la posibilidad de que le pagas únicamente por historia o que le pagas únicamente por la mención o por lo que sea, pero él ya no genera más comisiones ni nada, es un pago único. Entonces, yo lo que recomendaría más es que si vas a llegar con un influencer, le des parte de las ventas, porque así también comprometes a la persona a que dé resultados, güey. Entonces, si va a dar resultados, obviamente le va a agradar más y vas a poder hacer negocio de mejor manera. Lo que te comentaba hace rato por mensaje, de este, no sé, pues de la ganancia obtenida, dale el 5% o lo que sea de cada venta, generale un código para que sean todos los números transparentes y para que así haya un ganar-ganar realmente, güey. Entonces, es muy bonito ese mundo del influencer marketing, pero sí hay que saberlo desarrollar. Otros consejos que les doy para agarrar a un buen influencer es un ejemplo aquí en Instagram. contactas al influencer, pídele las estadísticas para ver cuánto alcance tiene, para ver cuántos seguidores le llegan, cuánto engagement genera y con base a lo que te voy a cobrar o el porcentaje que le vas a dar, saber si va a ser una buena estrategia o si es mejor seguirle metiéndole la publicidad a las redes sociales. Porque sí, con unos 500 pesos, güey, ya viste el alcance que tuviste. Ahora, para igualar los números con ese influencer, también hay que checar bien toda esa parte. Y, por último, güey, en cuestión del tiempo, güey, los tiempos son bien, bien, pero bien exactos. Y también pueden acordar términos de decir, ¿sabes qué? Tal día empieza la campaña de publicidad, genera la experiencia al consumidor, que veo que tienes un bastante buen material en donde entregas las camisas. Entonces, eso genera experiencia al sacar la camisa, que grabe eso. El influencer sabe cómo hacerlo. Entonces, llegan a un muy, pero muy buen acuerdo y, eso sí, pongan fechas límites para hacerlo. Porque, quieras o no, hay influencers, como te comentaba, que se aprovechan de eso y nada más. Es como la de, ah, nada más yo quiero ganar. Y al final de cuentas, tú como empresario, güey, pues sales perdiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!